Música Estimados hermanos y seguidores de mi página de 33ZTH Orden Hace 11 meses empecé con mis problemas en mis muñecas Tuve que parar de pintar, de escribir, de estudiar y de otras muchas tareas Durante este tiempo me han diagnosticado varias cosas Me han puesto infiltraciones, me han inmovilizado, me han operado y he pasado por diferentes rehabilitaciones Lo peor ha sido la incertidumbre de no saber qué es lo que me pasaba y de si me iba a curar o no Lo mejor y con diferencia ha sido el apoyo de mi familia, de mis amistades Y de algunos médicos y de muchas otras personas que seguís mi trabajo y mi página y ni siquiera me conocéis Y sin embargo habéis estado al igual que los demás Mostrándome vuestro apoyo, dándome consejos, prestándome cosas y animándome Por eso quiero hacer este vídeo, para deciros gracias Gracias y muchas gracias a todas esas personas que en menor o mayor medida Habéis contribuido a mi cercana recuperación Porque sí, aún me estoy recuperando y haciendo rehabilitación Pero ya me queda poco y dentro de poquito voy a estar otra vez de vuelta con mis proyectos Pero antes de terminar me gustaría dar un agradecimiento especial y particular a Whitney Mi pareja Que ha ejercido de pareja, de amigo, de secretario, de cheticien Hasta además de cocinero Pero ha estado ahí para apoyarme en todo lo que me hiciera falta Y está siempre al pie del cañón de cualquier cosa Y sin él no hubiera superado esta etapa igual Así que nada Que lo último que os quiero decir es que gracias a todos Gracias de nuevo a todos Y que espero que lo próximo que sepáis de mí es que Voy a estar de nuevo liada con mis proyectos Así que nada Besos a todos De algunos médicos Y de personas que seguís mi trabajo y mi página Y ni siquiera me conocéis No me lo puedo creer, Grato Cajo en la puta de Dios Bueno, pues nada Es de Semana Nueva Gracias a todos Gracias a todos ¡Vamos! Gracias a todos !